Más de 300 burrotaxis emprenden a diario la subida hacia Finestrat llevando en sus lomos un público rubicundo y variopinto que lo pasa divinamente en la excursión. Contra la crisis que fas, que fas de pasta cansat, hasta follarme cansat ya. Más de 300 burrotaxis emprenden a diario la subida hacia Finestrat. Aunque venga de almanza. Moderno, 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 loco de moderno. Moderno, 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 loco de moderno. Soy el rey de los festivales, soy uno más de los chavales, soy más joven reflejado en cristal. Ahora salgo por las mañanas con enanos y hombres ranas. Moderno, 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 loco de moderno. Moderno, 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 loco de moderno. 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 ¿Sale? Sí, soy yo. Ya tiramos una guitarra ahí abajo, ¿no? Sí, señor. Lo has tirado porque me has dado la gana. Sí, ya lo sé, pero es que eso no se para ahora. Es que son unos yeyeis de mierda, y con el instrumento no me dejan dormir. Yo trabajo de vigilante de noche. No me grite y acompáñame. Es que... ¿Por qué?